Amigos, estamos con el Hijo de Tirantes preparándose en Jalapa para recibir con gran adrenalina y aceptación el retorno del Rey. Vaya nombre para un cartel digno de cualquier plaza a lo largo de la República Dominicana. Así es, así es, como lo dice ahí, el retorno del Rey, el regreso del Rey. Y el Rey es la promotora de clase mundial, lo creo que lo hemos demostrado con el trabajo, con el talento que hemos traído. Y en esta ocasión no podíamos quedar hasta atrás. Así que estoy muy contento, muy feliz, un poco nervioso. Pero este 10 de diciembre, a las 8.45 de la noche en la Arena Jalapa, va a volver a quedar claro que la promotora de clase mundial solamente hace eventos así, de clase mundial. Donde van a estar plagados de estrellas, donde vamos a estar exponiendo este hermoso cinturón por primera vez en Jalapa, que es el campeonato de la promotora de clase mundial. Donde tenemos exponentes como Taurus, Vikingo, Chesman, El Tejano, que no podía faltar, Radioactivo. Vamos a tener al Villano Tercero, vamos a tener a Keira, Maravilla, Fabi Apache, Charifas, Chaflán. Vamos a tener a Argenis, vamos a tener a Ares, viene Mister Iguana por primera vez. Los Negociantes, El Fresero y Demonio Infernal frente a Poseidón, El Labón Perdido, Máximo, Mamba, Supernova frente a Radio Infierno nuevamente. Así que tenemos realmente un gran bufé de lucha libre para toda la gente que asista el 10 de diciembre a la Arena Jalapa. Así es, gran emoción en toda la afición de la lucha libre de Jalapa. Estábamos esperando un cartel de esta magnitud, siempre, obviamente, con la promotora de clase mundial. ¿Cómo te sientes después de esta larga espera para poder presentarte nuevamente en la majestuosa Arena Jalapa? Muy bien, muy bien, nervioso, nervioso. Me siento como si fuera a ser mi primer evento, pero contento, contento porque, pues bueno, hemos tenido eventos. Aquí mi hermano, mi hermano, este, Rayo Infierno se ha dado a la tarea también de mantener ahorita vigente la lucha libre, contrayendo también, este, gente, gente de México, arriesgando también, este, pues dinero. Y yo creo que Promociones Tartaro también es hermana, así como nosotros somos hermanos, yo creo que también Promociones Tartaro es hermana de la promotora de clase mundial. Así que, este viernes 10 de diciembre vamos a dejar en claro que los Nefasto Brothers, que la promotora, que todo, todo, que todo, trabajar en conjunto es lo que le hace falta a Jalapa. Trabajar en conjunto para tener este tipo de espectáculo y que salgan unos buenos resultados. Así es, la hermandad de los Nefasto Brothers ha sido evidenciada en las funciones también de Promociones Tartaro. Obviamente, como lo pudimos ver en la función donde se enfrentó a Demos, ingresó el Hijo del Tirante. Esta es una hermandad que traspasa límites, traspasa estados. Y estamos muy contentos de ver cómo el talento de Jalapa ha sido un escaparate en dos de las promotoras más importantes a nivel estatal y nacional. Así es, y nos faltó el tercero, que no puede faltar tampoco, que es Poseidón, que es el tercer Nefasto, que también con los Recio Style también sabemos que contamos. Y pues bueno, contentísimos. Y ya se la saben, la gente, en este cartel pueden pasar muchísimas, muchísimas sorpresas. Estamos en espera de que a lo mejor podamos dar una sorpresa, aún más todavía, porque con la promotora y yo estamos acostumbrados a dar sorpresas. Así que la gente ya se la sabe, y si algún luchador piensa que Rey Infierno, que Poseidón, estamos solos, están pero si bien mal de la cabeza. Porque recuerden que nosotros, solo los Nefasto Brothers, somos los únicos que rompemos las reglas, porque las reglas las ponemos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.